La arañita sobrevivirá. Me pregunto si la arañita sobrevivirá. ¿Dónde está? ¿Dónde está Spiderman? ¡Concéntrense! ¡Ven! ¡Háganlo de Spiderman! ¡Granada! ¡Dime! ¿Dónde está ya? ¡No seas lo que crees! ¡Dime! ¡Granada! ¡Granada! ¿Dónde está Spiderman? ¿Dónde? ¡Granada! 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 ¿Te sigues conteniendo? Quizá te falta motivación. Estás en problemas. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este final sea glorioso! ¡Destruyeron mi ciudad! ¡Acabaron con la vida de muchas personas! ¡Ese era su destino! ¡Como este es el nuestro! ¡Vamos! ¡No te reprimas! ¡Mina! ¡Tus seguidores te tratan como a un dios! ¡Pero no eres más que un viejo moribundo que busque una salida! ¡Ah! ¡Entonces lo sabes! ¡Entonces sabes que no moriré postrado en una cama! ¡Sólo un igual podrá probar mi último aliento! ¡Destrózame y presume tu logro en las calles! ¡Espero que lo estés disfrutando! ¡Esta noche no terminará bien para ti! ¡Estudio a todas mis presas! ¡Eres ágil, inteligente, vulnerable a las emociones! ¡Y yo también! ¡No dejes que el poder se te suba a la cabeza! ¡Voy muy rápido para ti! ¡Es más fuerte de lo que pensé! ¡Sólo, cruel! ¡ wow! ¡Sólo, genial! ¡Ah! ¡Sí, cápassando! ¡Ah! ¡Bueno es así! tiếpalé ¡Sólo, Abigail! ¡Ah! ¡Déjalo salir! ¡¿En qué ocultas tu fuerza?! Me llamas viejo molibundo y sin embargo... Me llamas viejo molibundo y sin embargo... ¡Aquí estoy respirando! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Volveriza mis huesos hasta que se hagan polvo! ¡Abandona mi cu... ¡Muestra de lo que eres capaz! ¡Deja de esconderte! ¡No! 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 Demostraré lo que puedo hacer. ¡No puedes esconderte de mí! Mata. 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 ¡No! ¡Mátame! Y el repique se detendrá. ¡Ah! 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 Hermoso. ¡Ah! 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 Esperé muchos años por un depredador capaz de derrotarlo. ¡Basta de charla! ¡Y luego te encontré! ¡Y te arrepentirás de eso! ¡No lo haré! ¡No dejaré que Dios decida mi destino! ¡Ah! 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 ¡Puedo! No dejes que un sonido te detenga. ¡Lucha contra él! ¡Puedo! Hermoso. ¡Puedo! ¡Puedo! Pero aún te contienes matar o morir. ¡No! ¡No! ¡Elto! Una disculpa. Yo solo… Oye, ¿soy yo? Casi lo mataste, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¡Estorba a Smiles! Siempre al medio. Podría haber arreglado todo. ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? Eso no es lo que hacemos. No intentes sermonearme. Tú eres el que escapa de sus problemas. Tú eres el obsesionado con la venganza. ¡Venganza! Solo quería proteger a mi familia. ¡Protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no dije eso! ¡Eres más fuerte que un traje, Pip! ¡No lo escuches! ¿Y qué? ¿Te es culpa de irte? ¡Sí! ¡Escúchame! ¿De qué tienes tanto miedo? ¡No lo escuchamos! ¡Escúchame! ¡No lo escuchamos! ¡No lo escuchamos! ¡No lo escuchamos! ¡No lo escuchamos! ¡¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Necesito este traje! ¡Me convierte en un mejor Spider-Man! ¿No quieres compartirlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sólo quiero salvarte! ¡Yo soy el héroe! ¡Nadie me salvaré! ¿Por qué haces esto? ¡Yo te creí! ¡Estás en deuda conmigo! ¡De que no lo dices en serio! ¡Lo único que quería era salvar a todos! ¡M.J. ¡M.A.I! ¡Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema! ¿No crees que yo soy el problema? ¡Pero eso se acabó! ¡Soy la solución! ¡Soy la solución aоровas! ¡itä no hay púrg Nobody получается! ¡Soy la solución! Uygh! ¡Soy la solución ¡ Snapchat harim! ¡Soy la solución! ¡T настроirme! ¡Pero eso se aumenta mucho! Pero USS desafí, lo imagino, nos relajchamos, ¡Suscríbete! ¡No puedo dejarlo pasar! ¡Por fin soy todo lo que todos necesitan que sea! ¿Sí? Pues ya ni siquiera contestas mis llamadas. ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste haberla matado! ¡Sé que estás sufriendo, Pete! ¡Pero eres mejor que esto! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero no! ¡No! ¡La gente de mi vida se sigue muriendo! ¡Me culpé por eso! ¡Necesitaban un héroe! ¡Si hubiera creído que un traje podría salvarlos, quizás estaría en tus zapatos! ¡Pero este tipo de poder es el motivo por el que ya no están! ¡No es culpa nuestra! ¡Cállate! ¡Suscríbete! ¡Pasta! ¡Ah! ¡Ah! ¡T-t-t! ¡Tenemos que ser más fuertes que eso! ¡Esta vez tienes que salvarte solo! ¡No puedo! Sé que lo harás. ¡No voy a perderte, Pete! ¿Tal vez algo de veneno funcione? ¡Pete! ¡Vamos, amigo! ¡Sólo enfócate en mí! ¡Vamos! ¡Puedes superarlo! ¿Me escuchas? ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! Vamos, andando. ¡Vamos! Estos últimos días... Miles, perdón. Gracias por todo. Es lo que hacen los Spiderman. Spiderman no me salvó ese día. Miles lo hizo. ¿Ahora qué? Tengo que hablar con el Dr. Connors. Dijo que sabe cómo destruirlo. ¿Qué hay de Harry? ¿No lo necesita? Su papá está buscando otra cura. Una que no involucre alienígenas. Oye, estoy a una llamada de distancia. Bien. Pero primero le diré a mamá que aún tiene un hijo. Lo sé. Es bueno tenerte de vuelta, amigo. Es bueno tenerte de vuelta, amigo. Lo voy a dar un niño. Lo es, ¿no? Lo es.